Hoy hermosa de mis sueños Llegas a llenar mi vida Nunca todo es tan perfecto Pero casi es lo que siento El amor es mucha piel Ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel El amor es tan distinto Ahora que te conocí Esas marcas de la edad Que se pueden ya borrar Desde que te conocí Desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Puro el brujo fue Y cayendo entre tus redes Desperte Ahora tú eres mi vida En las vueltas de la vida Y la vuelta de la esquina Junto a las cosas bonitas Hay otras cosas distintas Desde que te conocí Desde que te conocí Desde el día en que te vi El amor es para ti El amor es para ti Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Puro el brujo fue Y cayendo entre tus redes Y cayendo entre tus redes Desperte Ahora tú eres mi vida Desde que te vi Una flecha me clavaste con amor Puro el brujo fue Y cayendo entre tus redes Hoy hermosa de mis sueños Llegas a llenar mi vida Llegas a llenar mi vida Nunca todo es tan perfecto Pero casi es lo que siento El amor es para ti Ahora tú eres mi vida Ahora tú eres mi vida Y cayendo entre tus redes 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 Desde que te conocí, desde el día en que te vi, el amor es para ti. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor. Puro embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor. Puro embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor. Puro embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté. Hoy hermosa de mis sueños, llegas a llenar mi vida. Nunca todo es tan perfecto, pero casi es lo que siento. El amor es mucha piel, ya lo sabes desde ayer. El amor es mucha piel, el amor es tan distinto, ahora que te conocí. Esas marcas de la edad, que se pueden ya borrar. Desde que te conocí, desde el día en que te vi, el amor es para ti. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor. Un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. En las vueltas de la vida, y la vuelta de la esquina. Junto a las cosas bonitas, hay otras cosas distintas. Desde que te conocí, desde el día en que te vi, el amor es para ti. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor. Un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor. Un embrujo fue, y cayendo entre tus redes desperté, ahora tú eres mi vida. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor. Hoy, hermosa de mis sueños, llegas a llenar mi vida. Nunca todo es tan perfecto, pero casi es lo que siento El amor es mucha piel, ya lo sabes desde ayer El amor es mucha piel El amor es tan distinto, ahora que te conocí Estas marcas de la edad, que se pueden ya borrar Desde que te conocí, desde el día en que te vi El amor es para ti Desde que te vi Una flecha meca, basta y con amor 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 Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo suba surdo, tu mirada angelical Y respiro de tu boca, esa flor de maravilla Las alondras del deseo, cantan, vuelan, vienen en paz Y me muero por llevarte al rincón de mi guarido En donde escondo un beso con matiz de una ilusión Y se nos va acabando el trago Y se nos va acabando el trago Sin saber que es lo que hago Si contendo, sin instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te encontrarías Esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me observes en espacio Y despacio me haces tuyo Con el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Me observes en espacio Y despacio me haces tuyo Con el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Mi luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!